Chica de 16, posible hepatitis. No hay pulso. Los carillas. Ya perdió el pulso. Cuando una decisión puede cambiarles la vida. ¿Por qué no solo me dejan morir? Dieron positivo en hepatitis. Ellos deciden volver. Doctor Rhodes, no deje que mueran las niñas. Regresa a Chicago Med. ¿Te das cuenta que si no sobreviven, se acabará tu carrera? Lo sé. Chicago Med, nueva temporada, jueves 25 de octubre a las 20. Con cortes comerciales limitados. Solo por Universal. ¡Gracias!